Los mismos habitantes de esta casa están intentando apagar como pueden este incendio que se ha desatado de manera repentina. Se observa la gran cantidad de humo que está saliendo en estos momentos. Momentos de pánico y tensión se vivieron al interior de este edificio, ubicado en la urbanización Ingeniería en San Martín de Porres. Ingresemos para poder observar cómo es que se están ya expandiendo las llamas en estos momentos. Estos habitantes están con balde intentando apagar todo el incendio que se ha desatado de manera repentina. Los mismos habitantes de esta vivienda están incluso colocando ya una manguera para poder apagar debido a que hay muchos materiales inflamables. El fuego se desató en este pequeño almacén de uno de los departamentos, donde se guardaban varios productos, algunos de ellos altamente inflamables. Por acá está que pide ayuda para poder conectar la manguera, porque realmente los materiales que hay al interior de este almacén son realmente peligrosos. Esto podría expandirse en cualquier momento. Cerca de 15 minutos después de iniciado el incendio, los bomberos llegaron al inmueble para apagar el fuego. Rápidamente ingresaron y lograron controlar las llamas. Caballero, ¿está bien usted? Sí, sí, todo tranquilo. ¿Ha logrado contener algo las llamas usted? Sí, se ha contenido las llamas. ¿Es el lugar qué? ¿Es un almacén? Suelta el agua eso. ¿Es un almacén? Suelta el agua. Por fortuna, los vecinos ya habían ayudado en la labor de evacuación de los residentes del lugar. Mi madre fue la que lo notó. Me llamó y estaba en el tercer piso y lo único que hice fue correr y subir a evacuar primero y ayudar a mi amigo. Lo bueno es que hemos dado respuesta rápida a los vecinos, si no hubiese pasado algo peor. Según los bomberos, la causa del incendio habría sido un cortocircuito. Afortunadamente, ninguno de los habitantes del edificio sufrieron heridas, aunque sin duda se llevaron un gran susto.